hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo life effect un juego de aventura y acción de supervivencia donde bueno pues alguien invaden el planeta y bueno pues termina es termina toda la población la humanidad y tenemos que sobrevivir me encanta este juego vamos a probarlo y opción vamos a ver si por casualidad podríamos ponerlo en castellano no lo dejamos en inglés el ruso de momento no se me da muy bien y vamos a probar luego estándar estándar bien vosotros juego que no va a estar disponible en nuestro idioma pero bueno vamos a probarlo a ver qué tal está tiene pinta de volar muchísimo qué guapo qué es esto coge el hombre puede coger cosas? puede coger cosas? puede cogerlo todo por aquí puede salir a puerta ole no puede ser eeeeh pues muy bien que te ha pasado con la ropa? portando uniforme o que? yo no se donde tengo que ir entonces una puerta no bueno el movimiento es un poco tosco vale Vale, eso es la calle ¿Hay alguna manera de salir de aquí? Por aquí parece que no ¿Y aquí? Esto es para curarme, ¿no? No, no, quita, quita Gracias por desinfectarme ¿Qué es esto? Yo me lo llevo Claro, todo lo que sea yo me lo llevo Bien, aquí es donde hemos bajado antes ¿Qué tenemos aquí? Madre mía Bueno, aquí seguramente podré pegar tiros No se me abre Podré probar armas Y pegar tiros Yo me lo llevo todo ¿Y aquí tenemos armas o qué? Vale, ¿puedo probar esta? ¿Cómo abro yo para probar? A ver, tú Y este, el canal Unikov también, claro Vale, pues F1 ¿Cómo dispara esto? ¿Por qué lo disparo? Ahora sí Vale F2 Ahí Muy bien Pues ya está Ya estoy armado Claro que sí, hombre ¿Y puedo salir acá o no? Enter código Pues no me deja Tío, no me dejan Pero quiero salir Es que me ha empezado el juego Y no me han dicho absolutamente nada ¿Y este qué es? Vale, está en ruso Pues muy bien Activar ¡Olé! Pues el juego a nivel gráfico está chulo Tal vez peca un poco De movimientos un poco toscos Estoy bajando Mucho Es que salga a la calle Vaya Mira, creo que estoy En una especie de generador Por ahí Motores Tesla Vamos Claro ¿Me puedo ayudar? Por favor Vale Que sí Que tengo que matar Un rock kill roden Un rock speeder Pero claro ¿Dónde maté yo eso? Porque nada Que vuelve a subir Que sí, que sí La pidaña Vamos nuestra vez Para arriba Le falta a este juego Le falta algo de vidilla En el sentido De que te explique un poco Dónde vas Dónde vas Qué hacer Y todo eso Porque es que Esto es una mierda Y tenemos esto Mando Activa Completada Nada Y yo quiero salir ¿Esto es la salida? Es que no lo sé Vamos a volver a subir Vamos a ver si encuentro Bueno, aquí tenemos armas Vale Pero ya tengo armas Aquí Un dron, tío ¿Me vendes un dron? Trae Claro que necesito pasta Pero no tengo Mira que tiene Este robot Esto Para desactivar bombas Que extraña A ver Que tenemos por aquí Estos son tiendas Todo Por ahí hay un pasillo Al que voy a ir Ahora mismo Porque yo antes Eh Creo que me he metido aquí Aquí hay un pasillo Bingo ¿Me dejas salir? Buah, es una cueva, tío ¿Y esto? Pero espérate Que hay vehículos, tío ¿Qué dices? ¿Me puedo inventar el coche? Eh R Motor Oh, que flipe, tío Bueno, vale A movernos en coche Y por aquí ¿Puedo salir? Ya Ah, che, qué chulo, eh Es un poco Buah, es un poco loco de manejar Bueno, bueno Creo que me Es que con el coche Tampoco es que pueda ir muy lejos Eh Bueno Yo al juego le veo Fisuras En primer lugar La fisura más importante Es Historia La historia No me vale Que me la cuente Steam Necesito algo de historia Saber dónde voy Qué hacer Todo eso Lo necesito Dos Eh Necesito una especie de tutorial Me dices que por aquí voy a salir Eh, que te rompe yo, nena No sé lo que es Algo Un tutorial, tío Algo que me diga un poco Dónde voy Y qué puedo hacer A ver A ver Y Ahí vamos Eh, quita A ver esto Actuando Actuando Espérate Espérate Porque ahí tiene pinta de haber un Vale Vamos con la dos Vale Vale Pues Y el coche No, es que es que Seguramente si yo Me hagan cosas dos, tío F-T-T-T-T-T-T Carne contaminada Ah, vale No puede pasar ahí Eh, que recarga Recarga Ah, tío No me digas que no tiene monitoreo Me han inventado ya Un par de toques, eh Ahí está ¿Dónde está el otro? Ahí está Vamos a coger el coche Vamos a coger el coche Porque me están dando mal pelo Y ¿Cabrá? Sí, cabe, ¿no? Bueno, yo esperaba Que al meterme por aquí Uff Ve Ah, sí Bueno, aquí ya no veo un pijo Yo esperaba ver una salida, tío Me estoy liando Me estoy liando Mucho A ver Tengo que girar Así Y ahora sí Ahora sí Y ahora para atrás Venga Un montón de arañicas Un montón de arañicas, tío Bueno, pues la hemos cagado Metiéndonos con el vehículo Pero bueno No está mal del todo el juego Lo que pasa es que si Puedo decir Que aquí le falta esto Un poquito De chicha Bueno, yo no entiendo Por qué hace esto el juego Vamos a probar un poco esto Que hay aquí Vale Y ni nada He matado a algo Que me interesara No No sé qué deciros El juego está chulo Pero le faltan cosas Le faltan A ver Aquí Con la F1 Perdón F1 Macho F1 Ahí Joder Yo he subido de nivel Coges dos, hombre Más cristales por ahí Por aquí, ¿qué hay? Bueno, por aquí vemos Un poco la base Ah, mira Que hay agua y todo Pero, ¿y aquí dentro? Es que no sé ¿Podré llegar muy lejos? ¿Me matarán antes? Tampoco es que se vea mucho Voy a avanzar un poquito Lo voy a dejar enseguida Mira, hay huevos Bueno, esto es Me estoy contaminando Me estoy muriendo Y Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No tengo munición Y Bueno, los bichos se multiplican Y al final Voy a morir Voy a morir ¿Eso qué es, tío? Alien Qué guapo Corre, 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 corre Que no tengo munición Y me van a matar Ya está, ya está Estoy muerto Y muerto Bueno, gente Pues el juego El juego está interesante El juego El juego está interesante Sí que es verdad Que hay que pulir muchos datos Y uno de esos datos Es Una de esas cosas Que hay que pulir Es la historia Y Un poco Un pequeño tutorial Para ver qué vamos a hacer Dónde vamos Y por qué estamos perdidos Y no estaría de más Pues que estuviera traducido Al castellano ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy? No sé por qué me meto por aquí Mira qué bichos más feos, tío En fin, gente Lo dejo por aquí No me quiero explayar más Pondré un enlace al juego En la descripción del vídeo Para aquellos que queráis Pues Probarlo Si está la demo Y nada más Dejarme un buen like Comentarios Y por supuesto Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Para no perderos nada Un abrazo muy grande Y hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!